Hola chicos, buenos días, espero que estén muy bien el día de hoy les voy a explicar cómo van a resolver los ejercicios de la unidad 5 de su libro primero, vamos a ver la unidad que se llama negocios son negocios objetivos expresar sujetos como objetos en acciones en diferentes tiempos esta unidad es un repaso de passive voice de todos los tiempos ok, realmente no es un tema nuevo es un repaso tenemos ejercicio 5.1 lee el artículo y observa o mira qué tipo de revista es, tenemos dos opciones Sports Illustrated Deportes Ilustrados o Entrepair o para entretener ok, lo que van a hacer es checar cuál sería de acuerdo a la información ahora se los leo la industria del deporte perdón, dentro de la industria del deporte multivillonaria los concursos más competitivos son disputados en un campo de juego donde los atletas las compañías los equipos y los eventos luchan por un nombre y por compartir o tener mayor entretenimiento pero quién hace el mejor el ranking mundial de las marcas deportivas revela que Tiger Woods el canal EASPN el Manchester United y el Super Tazón son los más valiosos nombres en sus respectivas categorías tenemos por ejemplo Tiger Woods sostiene un lugar en la cima entre los atletas con marca valuados en 82 millones de dólares este dinero fue ganado el año pasado fue parte de patrocinios y tratos previos incluyendo estos con Nike Electronic Arts o Arts Electrónicos y Gillette a este ritmo en algunos años él será considerado el atleta mejor pagado de todos los tiempos nosotros estamos seguros que su imagen se reconstruirá y sus ganancias anuales serán calculadas en 150 millones tenemos ahora en 10.5 billones de dólares el canal ESPN se ranquea en la cima con respecto a las compañías deportivas valuadas se estima que los medios deportivos este medio deportivo gigante genera 8.5 billones de dólares y generó esto el año pasado principalmente por las tarifas de suscripción que incrementaron por los servicios de cable y la expansión de su popular revista el mercado ESPN es valuado en 35 billones y que se incrementará otra vez el próximo año al mirar ESPN el tiempo suficiente tú verás las noticias más recientes del Manchester United el equipo más valioso tasado en 270 millones de dólares el Real Madrid genera 60 millones adicional al valor del año pasado pero la marca del Manchester United es 25 millones de dólares más valiosa ¿por qué? por sus extraordinarios esfuerzos de marketing a nivel mundial los diálogos rojos como equipo es conocido por sus fans y recolectarán más de 22 millones este año por un contrato de patrocinio de camiseta que incrementará el próximo año con un seguro de empresa que tomará el control del patrocinio la próxima temporada cuando se trata de eventos deportivos no hay un espectáculo como el Supertazón con una audiencia esperada de 100 millones por el juego del domingo del Supertazón que se ha convertido en una fiesta nacional con 520 millones de dólares que generó el año pasado a través de medios patrocinios boletos y licencias de renovación más que un día normal de los juegos olímpicos o el juego de la copa mundial del mundo combinados ok ahora tenemos la primera pregunta que nos dice de que sería Sports Illustrated o Interprower ahora tenemos el ejercicio 5.2 lee el texto otra vez y une las oraciones con las marcas escribe la letra correcta tenemos las cuatro marcas Tiger Woods el canal ESPN el equipo Manchester United y el super tazón ahora lo que van a hacer es de acuerdo al texto cuál sería la letra correcta por ejemplo expandió su revista generó más de 500 millones de dólares hará 150 millones tuvo grandes esfuerzos de marketing será considerado como el mejor pagado se verá por más de 100 millones de personas será patrocinado por una compañía de seguros y generará 8.5 billones de dólares ok de acuerdo la información del texto lo checan y lo unen ahora tenemos el siguiente ejercicio de la página que sigue el 5.6 nos dice completa la segunda oración que tiene que tener un significado similar que la primera oración usando la palabra dada no cambies la palabra tú tienes que usar entre dos o tres palabras para formar la oración este ejercicio es un poco complejo para serles honestos pero realmente se basa en passive voice ok tenemos por ejemplo compañías compiten por la atención por nuestra atención todos los días tienen que ocupar la palabra competición hay una competición entre compañías que atrae nuestra atención todos los días ok ahora lo que van a hacer es la primera oración van a reescribir la línea pero van a ocupar la palabra que está entre paréntesis por ejemplo made ranked o is ahora les repito es passive voice la pregunta les dice primero es una pregunta van a hacer una pregunta también en passive voice como puedes tú hacer un logo que cultive una fiel afición por así decirlo ahora tienen para el verbo made ok ahora how can you be made a logo that como tú puedes hacer un logo que cultive o una fanaticada fiel ok how can you be made aquí se dan cuenta yo ocupé la palabra made ok aquí está made en la 2 la marca de Kobe Bryant se posiciona sexta entre los atletas tienen que ocupar la palabra ranked es el verbo participio ranked rankeado ahora la marca de Kobe Bryant que fue rankeada sexta entre los atletas aquí por ejemplo si se dan cuenta eso es passive voice como albergue tenemos el verbo can y esto es passive voice pasado fue rankeado was ranked ahora tenemos la 3 George Purcell dedica tiempo cada semana para trabajar en línea ahora tenemos que ocupar la palabra is cada hora de la semana o cada tiempo de la semana is dedicated online to work on webinars cada tiempo de la semana es dedicado para trabajar en línea bla 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 ok ahora tenemos el ejercicio 4 el evento publicitado hace algunos años mostró un nuevo logo ahora o reveló un nuevo logo tenemos aquí la palabra rebuild revelar ahora un nuevo logo que un nuevo logo de la marca Gap que was revealed in a publicized event un nuevo logo fue revelado en un evento publicitario hace algunos años lo tenemos la marca nike fue la más valiosa entre los entre las compañías deportivas tienen ocupar la palabra highest la marca nike ha sido had been ha sido la más alta entre las marcas deportivas o las compañías deportivas luego les preguntan tú puedes hacer todo lo que tú quieras ahora todo es hecho si tú quieres hacerlo ok es passive voice presente y por último rafael wolf ha hecho millones con su línea de celebridades de o su línea de patos de hule de famosos ok ahora tienen que ocupar la palabra bien millones millones de dólares han sido hechos por rafael wolf con su línea de patos de hule de celebridades ok chequenlo el ejercicio es un poco complejo ok no se preocupen tanto porque el ejercicio es un poco complejo que realmente lo que tienen que checar nada más que la mayoría de las oraciones es passive voice ok ahora con respecto a su workbook solamente vamos a hacer un ejercicio el ejercicio 5.4 que nos dice en el siguiente texto hay 7 oraciones que están en cursiva y en negrita todas ellas son en active voice lee el texto y reescribe las oraciones en passive voice y escribe las nuevas versiones en las líneas ahora primer paso no lean el texto no es necesario que lo lean el texto únicamente con que lean la frase negritas tienen si lo quieren leer adelante pero yo no lo leí para contestarlo ahora tenemos la preparación por ejemplo les voy a ayudar con algunas nada más por ejemplo you evaluate its pros and cons in context of your operation tenemos tú evaluaste o tú evaluas sus pros y contras en el contexto de la operación ahora como se da la oración en passive voice ah los pros y contras son evaluados porque es presente son evaluados en el contexto de la operación por quien por ti aquí lo que quiero que se den cuenta es que que es el objeto los pros y contras entonces para primero pros y contras después la oración es presente porque el verbo evaluate está en presente ok entonces como hablamos de los dos tiene que ser plural are si fuera nada más por ejemplo los pros podría ser is pero como hablamos de los pros y contras los dos ahora son evaluados en el contexto de las operaciones y al final el sujeto por quien por ti ok la otra tenemos por ejemplo franquiciadores hacen dinero colectando un gran porcentaje de las ventas ahora cual es el objeto el dinero ok porque dice franquiciadores hacen dinero ok entonces tenemos el dinero es hecho colectando el gran porcentaje de las ventas por quien por los franquiciadores ok es lo que van a hacer realmente el ejercicio está muy fácil es passive voice nada más chequen bien como es la oración y pues ya este vean bien sus oraciones no olviden mandar sus fotos con sus respuestas de sus ejercicios no olviden descargar la hoja de trabajo de este ejercicio y pues ya chicos espero que estén bien no olviden dejar sus dudas en el grupo y pues ya nos vemos pronto bye bye chau y